Vamos a tener dos meses muy complicados, vamos a aumentar 14 camas el fin de semana en Malbran y en eso le pido a los médicos que se anoten como voluntarios, en otros lugares del mundo hasta oftalmólogos, anestesistas trabajaron. Estamos con pocos médicos, todos los médicos y médicas están vacunados, han sido privilegiados dentro del sistema de vacunación, el 99% está vacunado, los que no están vacunados porque no lo han querido y por lo tanto nos gustaría que estamos hablando con el presidente del Colegio Médico, Guillermo Martínez, para poder tener más médicos terapistas. Por lo tanto, los anestesistas, los oftalmólogos, todos los médicos están preparados, así que estamos en comunicación y nos han comentado que en estos días no van a elevar un listado de médicos que están a disposición de esta... ¿No se ha tenido de respuesta de Nación? Sí, están trabajando. Estamos... Ustedes saben que la ocupación de terapia intensiva en la Argentina está al límite, no solamente aquí en Catamarca, sino ayer, anoche hablé con el gobernador de Salta, con el Tucumán, la Rioja, estamos todos con este mismo problema en Santiago. Pero bueno, creo que Catamarca lo importante hasta ahora, pero nadie conoce estas nuevas cepas que son más contagiosas, no hemos tenido problemas, pero no descartamos poder tenerlo. Por lo tanto, más allá de que hemos aumentado prácticamente 120 camas, o 150 camas de camas con posibilidad de tener oxígeno, tampoco ya no hay recursos humanos. Así que estamos conversando con el Colegio Médico y esperemos que se resuelvan esta situación prontamente. Gobernador, hay diferentes sectores justamente que están reclamando por el tema de la vacunación, en este caso, con paro, colectiveros, bancarios... Ya se ha tomado una determinación, Catamarca tiene una letalidad o mortalidad a la más baja de la Argentina, hasta ahora digo, menos del 1%, ya no hay más esenciales, vamos a avanzar con los vacunados de comorbilidad, o sea, las personas hipertensas, obesas o diabéticas, que representan el 90% del uso de la terapia intensiva y con la edad. Y la verdad es que vamos avanzando bastante bien, yo calculo que la próxima semana, o en junio, junio, lo he dicho, los últimos días de mayo, junio es un mes bisagra. Por lo tanto, es cuando más hay que cuidarse, cuando más vacuna uno, más hay que cuidarse. Yo creo que próximamente ya vamos a estar vacunando a las personas menores de 50 años, o sea que estamos en los 54 años, así que 55, y estamos vacunando en todas las provincias. Eso agradezco a los intendentes, a las intendentes, a los nodos, y a los hospitales también se va a entregar barbijo en los hospitales. Nosotros tenemos dos meses muy complicados, que yo le decía a un amigo, ya pasó un día, o sea, ya quedan dos meses menos un día. Y para eso necesitamos tener el sistema de salud. Hay un problema de recursos humanos, todas las inversiones se hicieron, había algo no previsto por esta enfermedad, que sea tan virulenta para la gente joven, para las mujeres embarazadas, no se pensó, ni nadie lo había escrito a esta enfermedad, y estas nuevas cepas, por lo tanto, cada vez avanzamos más en tener camas con oxígeno. Lo mismo, lo mismo, yo le quiero decir que ya no hay más camas, ya no hay más respiradores, no se puede comprar más porque, inclusive, nosotros hemos sido bastante previsores en las compras de medicamentos, y también están empezando a faltar algunos medicamentos, sobre todo los que se usan cuando una persona está entubada. Están llegando 10 máscaras de oxígeno terapia, más 10 que van a donar a algunas empresas mineras, así que en ese sentido yo digo que este mes, más el mes que viene, es el momento de cuidarse, de quedarse en casa, se permitió el comercio ahora estos tres días, la peluquería, etcétera, con mucho protocolo, y bueno, esa es la realidad que está viviendo el mundo hoy. ¿Cómo está el proceso para la adquisición de vacunas? Hoy tenemos la ley, el problema que tenemos ahí es que como mínimo se necesita la compra de un millón. Anoche hablé, como le decía, con el comandor de Salta, inició una carta de intención, varios anunciaron una carta de intención, pero la prioridad de las compras de vacunas las tienen los gobiernos nacionales. Y hasta que los laboratorios, yo hablé hace dos meses con el gerente de AstraZeneca para Latinoamérica, hasta que no cumplan las normas o los compromisos con los gobiernos nacionales, no van a empezar a firmar compromisos con el gobierno provincial. Lo bueno, que en principio, estos días, va a empezar a producir, creo que la componente de la primera dosis, Spunic, un laboratorio argentino, así que eso va a ser una buena idea. Yo lo que le pido a las catamarqueñas, a los catamarqueños, es que junio es el mes bisagra, para que no explote el sistema de salud. El mayor problema lo estamos teniendo con las reuniones sociales, porque muchos de los que dicen esenciales, cuando uno le pregunta dónde se contagiaron o hace el seguimiento del paciente, la mayoría ha sido en reuniones sociales. No quiero este uniforme del Ministerio de Salud. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo son las reuniones sociales. Yo digo, a mí me gusta hacer un deporte. En lo que va la pandemia, dos veces nomás fui a jugar. Yo digo, ¿por qué no estos dos meses, que son los meses bisagra, nos cuidamos en serio? Yo digo, es que son los meses bisagra, nos cuidamos en serio. Gracias.